Me gusta mucho patinar, la sensación de libertad y es una manera de olvidar el mundo, prácticamente, tú olvidas el mundo cuando estás patinando. De momento patino porque me siento libre, me siento tranquilo, pago el tiempo menos rápido. Patino porque me desestresa muchísimo, de hecho desde casi los ocho años que lo conozco y jamás lo he dejado. Es un estilo de vida y bueno, aquí estamos yo creo que hasta donde me dé. Me hace sentir libertad y me despeja la mente que es relajante montar. No soy pro, no soy absolutamente nada y creo que voy a patinar hasta el último de mis días. No soy pro, no soy pro.